bienvenidos una semana más a todos mis leos a secreto del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a echar un vistazo nuevamente a las energías en el amor para signo de leo en sol luna ascendente o venus mil millones de gracias siempre por compartir por comentar por los like por las suscripciones estamos haciendo muy poquito a poco pero estamos consiguiendo que crezca el canal así que de verdad muchísimas gracias por hacer que esto sea posible a ver si conseguimos expandirlo todavía un poquito más leo antes de dar comienzo que seas inmensamente feliz en tu cumpleaños bueno en tu cumpleaños y lo que viene después del cumpleaños también que seas muy 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 feliz que el universo te traiga todas las oportunidades todas las bendiciones de verdad de todas las cosas bonitas a raudales por triplicado y que yo lo vea por supuestísimo que sí recordarles igualmente que tenemos una lectura bonus este domingo ahora sí que sí vamos allá con la lectura en el amor para leo leo en el amor leo en el amor leo en el amor leo en el amor vamos allá que estoy notando cierta desesperación ya por salir por hablar no es que yo esté desesperada por salir sino que estoy notando aquí un mensaje mira este este es el que quiere hablar o esta vale tres de pentáculos en el fondo del mazo leo leo las energías que estoy viendo más fuertes son precisamente la tuya hay energía de libra y hay energía de aries son los signos que estoy viendo más marcados en la lectura aries leo y libra fíjate que esto va a resonar para aquellas personas que tenían algún tipo de conexión que no necesariamente tiene por qué haber sido un ex pero si es una persona por quien veo que desarrollaste sentimientos y veo que aquí hubo como un distanciamiento que te marco que te ha costado te ha costado un poquito de trabajo el salir hacia adelante no te veo realmente con una energía pesimista y densa pero si veo que si esto te está resonando es el no comprender por qué esto no terminó de darse es incluso el querer desconectar del plano sentimental durante un tiempo es el dedicarte tiempo a ti es el descansar es el desconectar un poquito el corazón porque si que veo que aquí hubo alguien o hay alguien todavía porque está muy en tu presente hay alguien que que te ha dejado huella sin ser necesariamente porque no lo veo como tal una relación fuerte es decir no es un ex es alguien que has conocido pudiese ser alguien del extranjero pudiese ser que conocieras a esta persona a través de redes sociales pudiese ser que tú hayas hecho algún viaje o bien incluso pudiese ser que esta persona simplemente pues a lo mejor la tenía relativamente cerca de ti se conocieron se gustaron hubo bastante feeling pero de buenas a primeras esta persona se marchó cuando digo se marchó puede estar implicando un viaje y es aquí cuando veo esta energía de la probabilidad de que esta persona viva en el extranjero o viva en la otra punta del país o que a lo mejor es una persona que por trabajo o por lo que sea yo aquí veo mucha energía de desplazamiento físico ¿vale? no va a resonar el desplazamiento físico para todos pero sí está está marcado la lectura también te veo mirar por ti te veo el no terminar de entender por qué apareció esta persona en tu vida el por qué se conocieron el por qué existió este feeling si al final no se iba a dar nada más allá de un coqueteo o del dejarse llevar por aquí algunos de ustedes pudiese ser que conectaran de forma muy pasional con esta persona y que no se desarrollaran sentimientos y bueno aquí está la energía un poquito confusa para ti ¿qué es lo que estoy viendo yo? que esta persona va a buscarte es alguien que te va a llamar va a volver a viajar va a volver a mostrar esa iniciativa de querer ni siquiera veo la palabra reconectar porque veo esto que es como muy reciente esto quizás ha estado pasando en las últimas semanas o en los últimos meses y está la energía como muy presente todavía ¿no? la cuestión es que mientras yo veo que tú te has tomado un tiempo para tratar de seguir adelante y mimarte mimarte porque veo que te has sentido solo te has sentido confuso durante este tiempo aquí es cuando yo veo que esta persona regresa a dar señales de vida regresa además de una forma muy sorpresiva es una persona a la que le encantas bastante le gustas y no veo necesariamente mentiras no veo traiciones no veo nada no veo que sea una persona que intente sacar ventaja de ti realmente pero sí que es cierto que yo veo a mis leos que han comprendido que están mejor solos o quizás el reconocer que no estás preparado para conectar con nadie ahora mismo de repente este intervalo de tiempo para pensar con mayor claridad para salir adelante para centrarte en ti para volver un poquito a tu energía veo que esto te ha estado abriendo los ojos y es como el mira así conectamos no gustamos me quedé un poquito con la gana me quedé un poquito que no sabía muy bien qué es lo que quería no sabía qué pensar no entendía tampoco muy bien lo que sentía hacia ti pero realmente yo lo que veo es que este tiempo te ha servido para darte cuenta de que estás muy bien tal y como estás o sea yo veo un Leo que está soltero que está recientemente disfrutando fíjate como tenemos el 9 de copas y tenemos aquí también la energía de el loco esto es una persona que disfruta la vida disfruta la soltería que se siente feliz tal cual está yo te veo con una energía de querer salir querer compartir querer reír bailar ir a comer ir a tomar algo ir a la playa ir a la montaña yo te veo con una energía vamos de emprender pero emprender por ti y para ti de dedicarte un tiempo de no querer casarte con nadie de no querer darle explicaciones a nadie entonces fíjate que cuando esta persona regrese a buscarte yo te veo a ti que ya has ido perdiendo el interés y no es perder el interés expresamente por esta persona es simplemente el valorar tu soltería el valorar tu tiempo tu espacio te ha servido para darte cuenta que que no que estás muy bien tal y como estás así que yo veo que definitivamente muchos de ustedes o van a estar rechazando a esta persona en plan de mira no te montes ahora películas aquí tuvimos lo que tuvimos y ya está o pudiese ser que se dejen llevar un poquito por esta pasión por esta química pero desde luego quien no está para películas eres tú yo veo esto por lo tanto no veo inicio de relaciones no veo personas nuevas ahora mismo de repente si pudieses estar conociendo personas nuevas pero no veo relaciones que estén naciendo en estas próximas semanas al menos no para una mayoría para los que les esté resonando esta lectura recordarles también leo es imposible que les resuene para todos no todos los leos están casados ni divorciados ni son viudos ni están solteros ni están sanando o sea esto va a resonar para un grupo de ustedes pero no para todos aquí habla mira en algunos casos pudiese ser que tú te hayas enterado o te vayas a estar enterando que esta persona que regresa con quien conectaste ya tiene tiene a otra persona vale y tiene una persona que bastante importante bastante serio o sea y si esta parte te resuena esta persona desde ya te lo digo y me perdonas por la franqueza no vale la pena porque teniendo un compromiso o teniendo una familia ya establecida buscar fuera de casa lo que ya tienes por aquí de repente pudiese ser que este sea el motivo por el que se alejó que no te pueda dar mayor compromiso y que solamente te busque para dar rienda suelta a la pasión pero claro tú ofreces mucho más que eso tú ofreces lo mejor de ti lo mejor que tienes no está solamente para pasar el rato en otros casos pudiese ser que esta persona venga a hablarte bonito a hablarte de empezar una relación y demás y es que yo no veo tu energía ahora mismo lista o vamos para iniciar nada para iniciar nada o al menos no con esta persona porque no te fías o porque vive lejos o porque desconfías que pueda volver a marcharse o desconfías que tenga alguien más entonces aquí la energía no es propicia para iniciar nada al menos con esta persona iniciales que te pueden resonar que quizás tienen algo que ver contigo o con esta persona un nombre un alias una ciudad lo que sea tenemos la A la W y la Y Leo no te desesperes alguien maravilloso estará por ahí para ti si esto no funciona déjalo estar realmente no te veo tampoco sufrir por ello así que Leo muchísimas gracias y recuerda que nos vemos el domingo que nos vemos